Hola, Madrecita Linda, Hermanita, a toda la familia allá en México. Feliz Días de las Madres. Hoy día es 10 de mayo, que se celebra Día de las Madrecitas allá en México. Y les queremos mandar un saludo especial. Felicidades, mami y hermana, Marta, a mi abuelita, a todas mis tías y primas que son madre y amistades que son madre allá en México y a todas las madres del mundo. Pero en especial, mami, felicidades. Te amo, te queremos. Pronto nos veremos, pronto, si Dios quiere, para estar por allá. Y aquí, Nicolás, pues, jugando, que ya está listo para irse a la escuela. Dile, Feliz Día de las Madres. Dile, Nikki. Nikki, dile. Dile, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Dile, Felicidades. Felicidades. Felicidades, dile. Felicidades. Cántale, God Bless America. God Bless America. When dead I was Sandasider And glider Through the night With the light from above From the mountains From the mountains To the prairie To the ocean To the ocean. To the ocean. God bless them. To the ocean. My whole Sweet home. Dile, Felicidades, Tía Marta. Dile. Daddy, Marta. Tía Marta. Tía Marta. Mami, Elena. Mami, Elena. Saludos a tu papi, Manuel. Dile, papi Manuel, saludos. Papi, mames, chubes. Saludos. Saludos. Bueno, felicidades también papi. Le mando muchos saludos. Espero que se encuentren bien. Y a ver si hablamos pronto. Cuando mi cuñao componga la computadora. De todos modos. Espero que vean este video pronto. Hoy día o mañana. Pero de todos modos, felicidades mami. Les queremos. Les extrañamos. Y pronto estaremos por allá para visitarlos. Los queremos mucho. Vitoca. Saludos. Feliz Día de las Madres, Mami. Feliz Día de las Madres, Mami.